¡Wow! Hola a todos, soy DomPJC y esto es Captain Toad y estamos aquí con la chica, la encrucijada de tuberías. Vamos a ello. Oh, oh, oh. Esto va a tener gracia, ¿eh? Porque yo lo de las tuberías no lo domino. Ya hemos jugado un mapa de tuberías que era con el agua, pero la pregunta es, ¿aquí hacia dónde voy a ir? ¿Cuándo me meta? Vale, vale, vale. Con el joystick se puede. ¿No? Ah, que me he liado. Vale. Vale, coño, que me has asustado, tú. Eh... Oh, oh. Mierda. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pero para allá no. Porque se ha ido para allá, se ha ido sola. Venga, chaval, que estafa. Venga, chaval, que estafa. Bueno, no pasa nada. Venga, va. A ver, a ver, que es que esto me raya, gente. Lo siento. Pero esto a mí me raya, eh... Cantidubi. ¿Por qué no he podido ir por... por ahí, tío? Vamos a ver, ¿por qué no puedo ir para arriba? Gracias. Ahora no. Bueno, da igual. Mierda. Bueno, no. Lo hemos hecho bien. Vale, perfecto. No. Con chile, a la izquierda, please. No, tío. No le he dado ahí. Joder, le he dado... Ay, en serio. Esto es una mierda. Fin de la partida. ¿Y qué pasa? ¿Ahora que tengo que repetir todo? ¿Cómo va esto? Es que no lo entiendo. Continuar, claro. ¿Qué pasa aquí? O sea, si no lo he hecho bien... No entiendo, o sea... No entiendo nada. Tengo cuatro vidas de nuevo. Un pequeño consejo. A ver... Puedes molestar a los enemigos y mover ciertos objetos si tocas tal. ¿Ahora me lo dices? Venga, pues. Seguimos con lo de la encrucijada de las tuberías. ¡Ahora me lo dices! Vamos a ello. Creo que eso no era necesario. Ya me he liado. No, no, tío, no. No le he dado... Joder, en serio, tío, la mierda esta. Joder, es que no va bien. Claro. ¡No! Y ahora no me va... Me cago en la puta ya, ¿eh? En serio, de verdad. ¿Esto va con retraso? ¿Cómo va esto, tío? Es que no lo entiendo. Es que no... De verdad que no lo entiendo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me va con retraso? Joder. ¿Otra vez pillas esto? Si es que eres tonto. Gracias. Vale, vamos a ir por aquí primero. Para pillar la de esto dorada. ¿Qué es? Eso. ¡Os voy a reventar! ¡No, no, 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 no! Y yo, tío, es que le he dado para arriba, coño. Claro, claro. Ya no puedo pillarlo. De puta madre. Gracias. Juego. Gracias. Joder, tío. Es que lo flipo. De verdad que lo flipo, ¿eh? Uy. ¿Dónde, cojones? ¿Qué? ¿Cómo, cómo que me da, tío? ¿Cómo que me da? Es más rápido en el aire. Venga ya, hombre, chaval. Es que de verdad que lo flipo. Coño, si es que no se me ha metido, tío. Y yo, esto es una mierda. No me gusta nada. No me gusta nada como está hecho esto, tío. No me gusta nada. Coño, si le doy ahora mismo a la derecha, estaría guay que se metiera al primero de la derecha, tío. No sé, llámame loco. ¿Vale? No. No. Bueno. En fin. No sé si estaba el pico de nuevo. No sé si estaba el pico de nuevo. Porque con el pico habría podido conseguir lo otro si todo hubiese ido bien. Conseguir 70 monedas la próxima vez, tío. Paso. No huyas, pajarraco. Vamos a verlo. Uy, uy. Mira que cerquita estamos. La cámara, tío. No se puede poner la cámara así en el juego. No sé, tío. Bueno, misma animación, ¿no? En lo que cabe. O sea, que vamos por la mitad, supuestamente. Crepúsculo en el bosque errante. Vamos a ello. La verdad es que estoy muerto de cansancio y por eso puede ser que esté más lento de lo normal. Joder, si le... Ay, Dios. Es que vosotros no sabéis lo que pasa, tío, ¿vale? Vosotros no... No tenéis ni idea de lo que pasa, de lo que hago yo con los botones, ni nada. Vale, aquí... Podemos llegar a esto. A ese sitio. Vale, tenemos la llave. Menos mal que esta vez no la he echado a tomar por cool. La llave que... Ah, no podemos... De puta madre. Entonces, ¿la llave para qué es? Y se la cargan. Es que yo lo flipo, tío. Yo lo flipo. ¿Cómo quieres que la... Si no puedo cargar con la llave por las escaleras, tío. Lo flipo. Pero bueno. Vale, ¿algo más por aquí? A ver, ¿aquí para qué quiero llegar? Sí. Ah, bueno. Igual hay un... A lo mejor hay un desto de vida, tío. Uy. Era de vida, ¿no? Era de vida, ¿no? Vale. Pues, conseguidito. Pues, conseguidito. Me faltaría el otro que es lo de la llave. ¡Ah! Así que... ¿Qué se le va a hacer? Mola como... Como se arrastran, ¿no? Como andan, ¿no? Como caminan, ¿no? Lo que sea eso, tío. Pero mola un montón como se mueven. ¡Conseguidito! No lo hemos hecho tan mal. Dentro que cabe. El mirador de las dupliceras. Duplicerezas, perdón. Venga, pues vamos a ello. Supongo que haremos tres niveles más. Vale, a ver, ¿qué es esto? Del tirón. Vale, no me da vida el... La seta esa dorada. Ah, igual esto es para dividirnos en dos. Va a ser eso. ¿Cómo cojones? Muy bien. Muy bien también. Ahí no hay nada. Pero pronto lo habrá. Vale, guay. Perfectísimo. Perfectísimo. Vale. Y por aquí este se va a tener que quedar quieto más o menos. Por aquí sin ningún problema. Aunque realmente no hacía falta. Porque se va a caer más que nada. Buenísima. Buenísima. Ah, bien, 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 bien. Es infinito. Venga, hombre. Genial. Genial. Vámonos. Una llave para... Vale, yo me voy a bajar. Sí, señor. Me mola. Sí. Me mola. Jolín, me estaba fijando en el otro. Y se me ha ido la olla. Vale. Ay, lo sabía, tío. Vale. Eso estaría quitado. Yo aquí ya me puedo quedar. Que no me voy a salir. Perfecto. Que soy tonto. Y ya está. Ya podemos pillar esto. Perdonad que no haya comentado así. Es que... Recordad que todo esto lo estoy grabando muy... Muy cercano. Y que no estoy descansando para nada bien y demás. Así que, bueno. Pues como que las energías no están al máximo. Vale, pues lo hemos conseguido todo. Sí, señor. En esta la hemos hecho a tope. La Torque Fortaleza. De los Bilbaras. Uy, uy, uy. Verás aquí. Verás aquí. Qué divertido. Ya verás cuánto nos vamos a divertir. Un montón, un montón, un montón. Ya verás tú. Vale. ¿Cómo abro? Ah, amigo. Creo que esto se puede mover, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, eso ya estaría Por aquí parece que no hay nada Genial ¡Ay, señor! Vale, por ahí se podrá ir en un futuro Y por aquí también se puede ir Así que venga ¡Epa! Dinerico, sí señor, vámonos Vale, 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 vale Y ahora por aquí Amigo mío, necesito bajar al compañero ese Ahora ya sí Ahora ya sí Vale, ahora la gran pregunta es ¿Qué es lo que voy a recoger? ¿Y para qué me sirve? Vale, obviamente me sirve para romper los ladrillos de ahí Así que venga Vale, pero realmente no lo necesito Vale, porque son estos los que tengo que mover, ¿no? Quizás A ver Ahora sí Perfecto Muy bien Vale Y ahora esto va... No Vale, vale, vale Qué susto Vale, esto puedo bajar por aquí Perfecto Pillar esto un montón Vámonos Vale Vale, y esto de bajar pues me da un poco igual Muy bien Y esto lo mismo Esto va para allá Y ya está, genial Bastante facilito, ¿no? ¿Soy tonto o qué pasa? Vale, aquí hay uno Y no lo he pillado ¿Por qué no lo he pillado? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque no sé cómo pillar Ah, amigo Ya veo por dónde vas Qué bueno Perfecto Ahora sí que sí No, no, no La lías Uy Uy Estoy un poquito empanado, ¿eh? Lo reconozco Ahora sí Vale, vale, vale Estoy un poquito empanado Lo siento, gente Espero que para el próximo capítulo A ver si descanso un poco o algo Y así ya pues Pues lo grabo Más tranquilo Y más relajado Y veo las cosas mejor Y no me enfado tanto también ¿No? Que eso también Venga Vamos a pillar esto El laberinto El laberinto de lo De las Ili Imi 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 ¿Qué es esto? El laberinto Venga, los laberintos me gustan mucho Pero bueno Vaya cabeza Treinta segundos Pues me han engañado ¿Qué pasa? Buenas ¿Esto qué mierda es? ¡Ah! ¡Jolines! Venga, por haberme parado No voy a llegar a las otras, ¿no? ¡Corre, corre, corre, corre! Bien Bueno, he llegado a 50 Pero eso no me daba vida En fin Me ha gustado Me ha gustado Lo del laberinto Ahora tengo ya 10 de vida Ya soy imparable Coger el champiñón Vida extra Ah, vale Nada Eso era lo que ya hicimos antes Vale, ok Pues ¿Qué hacemos? Vamos a echarnos Una última más ¿No? En órbita Sobre el mundo El muro volador A ver Queda nada Queda nada Para terminar El tomo Venga Pues vamos a echarlas Todas Anda Vamos a ello En órbita Sobre el muro Volador A ver A ver, a ver, a ver A ver Porque esto mola Pues se puede ¿Qué cojones? Mira Justo me paro Donde justo Ah, vale, vale, vale Claro que Es 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 que Yo realmente Aquí pa' qué Vale, aquí sí No No Y yo Es que Es que Me cago En la Puta Madre Que parió Al creador Del juego Este Ya está Ya lo he dicho Coño Es que Vamos a ver No puedo correr Y todo el rollo Tío Es que Está fatal Es que Está fatal Es que Es que Es absurdísimo Es Malditamente Absurdo Vale Y aquí ¿Qué hago? Porque El pillar Esto Pa' qué Tú me dirás Buenas No sé Tío Es que Vale Esto Obviamente Hay que cambiarlo Pero Sí o sí Bien ¿Y ahora Qué? Ahora Por ahí No se puede ir Por ahí Sí se puede ir Y la pregunta Es ¿Para qué? Para nada Así que Nada Seguimos cambiando Esto Y esto Ya Es Otra cosa Bien Por aquí Ahora Que es lo que hay No hay nada Realmente Y por aquí Sí que hay Pero realmente No sé Lo que tengo Que hacer ¿Eh? No Uy 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 Paliarla Uy Paliarla Amigos Uy Paliarla Y a ver Ahora Si esto Al cambiar Pues vemos La diferencia Yo que sé Ahí Ahí Conchiles Vale Esa sería La diferencia Y ya Estaría Genial Vámonos Vámonos Estupendo No recibir Ningún daño Ay Aquí me ha faltado Una mierda De esas Pues genial En fin No sabré Donde está Al rescate Del capitán Toad Vamos a ello La escalera La escalada A las torres De combate Y esta sería La última Dentro que cabe De este segundo Título Y luego el tercer Tomo y último Supongo que Seremos los dos Jugando O que No lo sé O igual ya termina El juego No lo sé Hombre Me gustaría Un tomo más La verdad Porque supongo Que esto se puede Complicar Mucho, 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 mucho más Como dentro Los problemas Son bastante Sencillos No Venga, venga, venga Y como, como Bueno, no le he hecho daño Increíblemente No le he hecho daño Ok No pasa nada Esto ha cambiado Y lo único que ha cambiado Es el tubito este Vale Me cago en todo Pero no pasa nada Ok Eso me pasa por no mirar Estupendo Estupendo Vale Se ha bajado el puente Por cierto Y ahora nos Vigiremos A otra zona Y Hacia allí Pero bueno Ah, qué guapo Ah, qué guapo Toma Esa 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 ¿Para dónde iba? Bueno Ahí no le podemos dar No, hombre No Sí Va por aquí Ok Ok Y ok Qué chuli Me gusta Me gusta Me gusta Parece que no está apuntando ahí Realmente Pero bueno A ver Qué me das Colegui Qué me das Colegui Espérate Ahí está Vámonos Igual esta Era la tercera Esperemos que no Que solo sea la segunda Vale Vale, aquí tiene que haber otra ¿No? Digo yo Madre mía Pero qué salto Has pegado Polega ¿No? Estás loquísimos Cuando yo coja Un pico Veréis Veréis Cuando yo Ah, o bueno También podréis Claro Ya que era normal Normal Por ahí tiene que estar Vale Ya está Ya le he dado Genial Os reviento A todos Ahora Sí señor Ya está No hay ninguno más Ah, la muevo Y ya está ¿No? Es que no se puede Precisar aquí Tío Cuesta más En fin Salimos Y ahora ¿Y ahora qué? No Ahora Espérate Que ahora No puedo Continuar ¿Alguien me explica Lo que tengo que hacer Ahora? Supongo que tendré Que bajar El puente Ese ¿No? Podré bajarlo De esta forma No sé Voy a terminar De romper Todo esto A ver si Pasa algo Que lo dudo Pero bueno Qué cabroncete Vale, vale, vale Vale, perfecto Menos mal Porque me había quedado Muy en plan Empanado Diciendo Uff Como el puente No se puede bajar De ninguna otra forma Lo flipo ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estamos? Ya pues Perfecto Ah, conchile Que ese era Ese era yo No me acordaba Uy, el pajarraco Aquí está de nuevo A ver qué pasa Ah, ahora nos pilla A nosotros A la mujer Se la lleva otra vez A la Gustavo Se queda Ha dicho Bueno, me voy a llevar A los dos Primero a una Y luego al otro Los voy probando Y a ver qué pasa Buenísimo Y se queda con la puta Ok, continuará Continuará ya O sea, espero, ¿no? Vale, pues lo podemos dejar Por aquí Sí, señor La escalada A las torres Este combate Y has desbloqueado La parte 3 Muy bien Pues lo vamos a dejar Justo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Espero que para el próximo capítulo Esté yo un poquito Esté yo un poquito más descansado Son las 5 Me voy mañana Para mí mañana Porque yo lo estoy grabando Hoy día Sábado 14 de julio Y mañana Pues me voy de vacaciones Así que Y tengo todavía Muchas cosas que hacer Tengo que recoger Todo el cuarto Meter un montón Probar la cámara Cargar cosas Probar diferentes cosillas Luego hacer un tema De ordenadores Que también lleva su tiempo O sea que Un montonazo de cosas O sea que Y necesito descansar también Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!